¿Quién no conoce estas canciones que no podían faltar en las fiestas y donde una hermosa mujer de cabello corto y desbordante energía nos hacía bailar cada uno de sus éxitos? Esta guapa rubia proviene de Iquitos y este mes cumple 34 años de trayectoria artística y en Mujeres al Mando queremos celebrarlo conociendo más de sus éxitos, alegrías y tristezas. Si a mí Dios me diría ¿Quién quieres que sea tu mamá? Yo diría Manuela Gómez Guerreiro. Es la mejor. Ana Kohler es una mujer con el corazón y alegría de una quinceañera. Desde muy pequeña estuvo muy ligada a la música y eso le ayudó a darse cuenta que el arte iba a ser parte de su vida. Ya que en mi casa hacían tertulias con cajón, con guitarra, mi mamá canta. Cuando yo ya estaba durmiendo, estaba empillada, me decían, Anita, Anita, venga a cantar un balcetito. Me hacían cantar un balcetar y nada me decían. Y ahora sí, anda, sigue durmiendo. Me imagino que en el colegio tú eras la que siempre estaba en todos los recitales. Insoportable. Era la que salía de Madonna, de Cyndi Lauper, de Pandora. Gracias al apoyo de su padre Ricardo Kohler, la rubia cantante logró enrumbarse en el mundo artístico, pues él era su fan número uno. Pero mi papá fue mi máximo cómplice, que justamente tres años ya no lo tengo. A él le agradezco que haya sido el que se puso fuerte y dijo, ¿sabes qué? Aquí yo voy a apoyar a mi hija, si es su vocación. Una chica de 12 años cantando. Mi papá me recogía con lluvia, sin lluvia, el pobrecito estaba ahí. Todo el sacrificio de Ana dio frutos y llegó a formar parte del grupo Euphoria, que la lanzó al estrellato. Yo llego a ellos porque justo se separa el grupo y nuestro productor, Kevin Borda, era el mismo que producía mis canciones y también las canciones de ellos. Y era como salvarles la vida en ese momento porque ellos tenían 24 conciertos. Y entonces me dicen, Ana, por favor, tiene... No, le digo, yo estoy promocionando un disco ahorita. Dijimos, ok, pero solo dos meses. Pero nadie se imaginó el éxito que íbamos a tener. Hasta el día de hoy, el camino no ha sido fácil. Y ella sigue luchando y perseverando para seguir haciendo lo que más ama, que es cantar. Y brindar un show de calidad a todos sus seguidores. Ver que más se te hicieron los cuerpos en tu propio país, ¿no? Porque, lamentablemente, el talento no es suficiente. Tú puedes ser muy talentoso, pero si no tienes la logística, si no tienes el dinero para moverlo en los medios, lamentablemente no funciona. Hoy día, la industria ha cambiado muchísimo. Pero a la par de su vida artística, Ana Kohler es madre de tres hijos que radican en los Estados Unidos. Hijo, ¿dónde están tus hijos? Mis hijos están en Estados Unidos. Son tres, ¿verdad? Sí, Sharon, que tiene 27, Nikki tiene 24, y Amy, mi flaca preciosa, tiene 17. Ellos saben que yo los amo, son mi máximo orgullo. A quien también no ve hace tres años es a su madre, Manuela Gómez, que por la pandemia y por protegerla, decidieron no ir a visitarla, para evitar cualquier riesgo, ya que es parte de la población vulnerable frente al virus. Este, tiene 74 años, pero parece más joven que yo, tiene más vitalidad que yo. Ya te imaginarás a quién le saqué, qué hablo, hasta por lo todo. Este, justo con mi mamá estuvimos, este, hasta después que murió mi papá. Y, ay, no quería llegar a esto, pero mi mami es, yo creo que es la que siempre me ha dado fuerza. ¿Y cómo recuerdas tú las navidades con tu mami? Los nacimientos maravillosos que hacía mi mamá, esos recuerdos maravillosos de entrar cantando a todos los nacimientos, de ver las personas que compartían en el pueblo, las mujeres, unas haciendo el pan, otras haciendo las raquitas. ¿Los da un mensaje navideño para tu mami? Estoy feliz de ser tu hija. Si a mí, Dios, me diría, ¿quién quieres que sea tu mamá? Yo diría, Manuela Gómez Guerreiro. Es la mejor. ¡Feliz Navidad, mamita! ¡Te amo! ¡Te adoro, mami! Una mujer que, a pesar de los golpes de la vida, no deja de sonreír y brindar esa chispa de locura que la caracteriza. Ella es Ana, una gran artista peruana que seguirá brindándonos más éxitos musicales. Quiero verte aquí, moviéndote otra vez, al fondo de este ritmo, ya más fácil de aprender. Y ya procuré a mi paz de entender. ¡Ay, ya está con nosotros mi querida Anita! ¡Bienvenida a Macóler! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 Yo también quiero aprender, a ver cómo es chulo. Porque hoy nos celebramos. ¡Y ya te estoy encantada! Hoy celebramos sus 34 años de vida artística. ¡Qué trayectoria de Ana Macóler! Hoy celebramos a la selva. Hoy celebramos su amor. ¡Todo, todo! Vamos a hablar un poquito nada más. Permítame, mi querida Thaís, porque sí, estamos celebrando la trayectoria de Anita Cóler. Pero antes les quiero contar que San Blas Park es el mejor lugar para disfrutar en familia rodeado de la naturaleza, con la mejor gastronomía, deportes de aventura, sauna, juegos para niños y también los búngalos. Los pueden ubicar en sus redes sociales como San Blas Park Recreo Turístico, Thaís. Así es. En breve nada más. También viene el espíritu navideño con un concurso maravilloso. Pero si te desconectaste del programa, te cuento que mi Anita está acá preciosa. Porque hoy celebramos con ella sus 34 años de vida artística, así jovencita como la ves. Háblanos de tus inicios, Anita, por favor. Gracias, gracias. Primero quiero agradecer a Latina Mujeres al Mando por este lindo homenaje. No me lo esperaba. Gracias, Thaís. Gracias a todos. De verdad, para mí la música ha estado presente toda mi vida. Yo canto desde antes que me acuerde. Siempre estuve en las actuaciones de la parroquia, en el pueblo, en mi pueblo, en Flor de Punga. Y cantando con mi mamá, cantando con mi abuelito, siendo parte de las pastoras. O sea, mi vida siempre ha estado rodeado de música. Además es un talento tan maravilloso que me encantaría tener, pero yo siento que la música a ustedes, los cantantes, les da paz, les da tranquilidad, les da armonía. Me las imagino cantando siempre. ¿Eso ha sido para ti? Mira, yo te digo una cosa. Cuando yo estoy en un escenario, no me acuerdo de más nada que esa magia que nos rodea en el momento que estamos en el escenario. Ahí se acaban los dolores, se acaban las tristezas, se acaba cualquier cosa que te puede lastimar. Cuando estás en el escenario, es una sensación increíble que no sé cómo describirlo. Es casi... Es mágico, es una energía que llevas dentro, que te cura. Yo pudiera decir que es hasta cierto punto, va a sonar un poquito así, pero es hasta cierto punto orgásmico. De verdad. Pero es mágico, digámoslo así, me parece una palabra, digamos, más apropiada para el horario. Digamos que es como que mágico el poder sentirte que la música puede curar y puede acompañarte en algunos momentos difíciles. Y como tú dices, el show siempre debe continuar. A veces subes al escenario con tristezas. Y quería hablarte de ese punto particularmente porque también en el camino uno va dejando al costado a relaciones familiares o a familia, ¿no? ¿Cómo ha sido el acompañamiento de tu familia dentro del desarrollo de tu carrera musical? Bueno, al inicio muy difícil porque mi familia no entendía que yo me pudiera dedicar a la música. Principalmente yo me dedicaba al deporte y de la mano con la música. Se oponían, pero mi papá fue el que dijo, no, yo te voy a llevar, yo te voy a recoger, porque sé que es un ambiente muy difícil para una menor de edad. Pero gracias a Dios me ha tocado trabajar con gente maravillosa que más que exponerme, me ha cuidado. Mira, yo estoy 34 años en la música y no bebo, no fumo. Nunca he necesitado de utilizar drogas para inspirarme. Porque algunos dicen, no, es que yo uso esto para poder, ¿cómo se llama? Expresar mejor. Y eso es mentira. Y yo puedo dar fe de ello. Anita, por eso nosotros estamos el día de hoy, porque queremos conocer tu corazón. Y tu amor por tu música, tu amor por tu carrera. Y lo que queremos es contarle a todos porque de repente detrás de su pantalla hay muchas jovencitas que quieren ser como Anita Kohler. Y quería volver y regresar puntualmente al lado de la familia como tal. Anita, porque el apoyo de tu familia también después, después de 10 o 20 años, ha sido importante. Hablemos un poco de tu familia de origen, de tu primera familia. Me hablaste de tu papá que te apoyó. Hablemos de tu mamá y de tus hermanos. Bueno, ellos siempre han sido mi principal soporte porque esto no es una carrera fácil. Esto es una carrera, esto es como una maratón de largo aliento, ¿no? Que hay que prepararse como cualquier carrera. Y mi papá siempre me decía, si vas a decidir ser músico, si vas a decidir escribir tus propias canciones, prepárate. Prepárate cada día para ser buena en lo que decide ser. ¿Cómo se llamaba tu papito que falleció? Ricardo Kohler, tres años. Ricardo Kohler, Ricardo Kohler falleció hace tres años. Estábamos viendo unas fotos ahí y ahí veíamos a su familia completa y veíamos a su mamita, que entiendo se llama Manuela Gómez Guerrero. 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 Quiero preguntarla, sí, porque ella me dice y me la presentó así. Me dijo, mi mamá es una guerrera porque mi mamá ha sido el apoyo de toda mi familia luego que mi papá se fue. Claro, no. Mi mamá siempre decía, hijitos, piensen que ahora está en el cielo, está descansando, ahora es nuestro ángel que nos cuida. O sea, nos decía palabras como para que de alguna manera entender como un hombre tan bueno como él se tuvo que morir tan joven. Entonces, esa es una de las cosas que un hijo no acepta, ¿no? Pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a aceptar y cada vez que me siento triste digo, mi papá es mi comandante de mis ángeles de la guarda y está ahí conmigo para que cuando yo tengo alguna duda, de algún momento o de alguna manera él me manda una señal y me manda el mensaje, ¿no? Por este camino es hija, por este camino no. Sigue luchando por lo que te gusta porque para la música no hay tiempo, no hay edad, no hay condición social, solamente expresar lo que sientes. Y eso creo que hasta el día de hoy estoy expresando cuando hice el reencuentro y sigo aquí. Mueve la cocona, gris dulce, la letra en español del ziqui ziqui y ahora la letra en español de esta nueva canción. De la que vamos a hablar más adelante. Pero tú nos has contado de que, claro, tu papá se comunica contigo a veces con diferentes mensajes que canalizas tú o que canalizas tu mamá. Pero hay dos personas separadas aquí, tu papito que ya no está. Y tampoco tu mamá está cerca porque entiendo tu mamá está en Iquitos, ¿verdad? Ya va a ser tres años que no veo a mi mamá porque mi mamá se fue justo después que mi papá falleció. Y luego cuando tenía que regresar, este fin de año, a inicios de año comenzó la pandemia. Pero también a tus hijos porque tus hijos no están ahora contigo. ¿Tus hijos dónde están? Mis hijos están en Estados Unidos y justo a mi hija, los mayores ya son graduados, son profesionales. Les salió un trabajo en Finlandia y justo todos los trámites le tocó hacer fin de año. Y entonces le fue un poquito complicado venir este año y que nos reunamos todos juntos para pasar Navidad. Entonces tú, digamos que esta Navidad tú un poco la vas a pasar un poco sola porque están tus hijos lejos, está tu mamá lejos. Hay mucha gente lejos, hay mucha gente separada. Y el día de hoy quiero decirte que estás en volverte a ver. No, no, no me hagan esto porque no estoy como para recibir emociones así tan fuertes. Y yo de verdad, yo estoy agradecida con la vida porque a pesar de todo lo que me pasó en estos últimos años, principalmente los que me conocen saben que no he perdido la alegría y tampoco la fe. Y me han visto trabajar duro. La gente no sabe por todo lo que yo he pasado. Pero sabemos de tu corazón y sabemos de tu talento. Y entonces a veces también las mujeres o las profesionales o las madres y las hijas está bien y se nos permite a veces también llorar. A veces también necesitamos el abrazo de nuestros hijos en el momento indicado. A veces también necesitamos el abrazo de nuestros padres en el momento indicado. ¿A quién extrañas tú en estos momentos? Principalmente extraño mucho a mis hijos. Porque son, como dicen, no existen ex hijos. Y no existe ex mamá, ni ex hermanos, ni ex papá. Extraño mucho a ellos porque sé que donde estén, como ya les dije por teléfono todos estos días, siempre van a poder contar conmigo. Y ellos ya me conocen como soy. Yo soy bien llorona. Yo me desahogo llorando. Pero me he dado cuenta que soy fuerte, Taís. Soy muy fuerte. Y si todo lo que me ha pasado en estos últimos años no me ha matado, sé que nada lo va a hacer. Y ellos saben que tú eres una maravillosa madre. Y saben de tu fortaleza. Y saben de tu corazón. Y lo saben porque también tú lo aprendiste de alguien. Tú aprendiste a ser una buena mamá de tu mamá, de Manuelita, ¿verdad? Mi mamá siempre me ha dicho, hija, una vez que te cases, tu familia eres tú, tu esposo, tus hijos. Y yo como tu madre siempre voy a estar ahí. Pero lucha por tus sueños, por lo que tú crees que está bien. Tú puedes escuchar miles de consejos. Pero al final nadie aprende de experiencias ajenas. Y no te va a tocar encontrar tu propio camino. Y las veces que he estado mal, mi mamá siempre me decía, hija, mi mamá es muy intuitiva. Siempre me ha llamado en momentos que he estado súper mal. Y me dijo, hija, vamos, para adelante. Gente, acuérdate quién es tu madre, quién te ha criado. Yo nunca te he criado, cobarde. Así que demuéstralo que tú puedes hacer lo que tú eres. Entonces, demuéstralo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que lo vean como lo haces. Y te prometo de que este lazo, esta intuición que tú dices es este lazo eterno, este cordón umbilical que siempre nos va a unir a nuestras madres con nuestros hijos. Y igual como te une el cordón umbilical que le une eternamente invisible, Manuelita, a ti, te une a ti con tus hijos. Y por eso es importante recibir los abrazos adecuados en los momentos indicados. Y por eso es importante que a tus 34 años tú recibas, ven, tú recibas ese amor, ese amor importante y necesario en una fecha tan importante para nosotros. En donde a veces podemos volver a ser niños y en donde se nos permite soñar y pedir regalos. Es una época maravillosa, unos días maravillosos en donde te prometo los milagros son posibles. Son posibles y por eso te pido que este deseo de tu corazón se haga verdad ahora. Y ojalá podamos alegrar con eso tu corazón. Y por eso vamos a regresar en el tiempo y vamos a cerrar los ojos. ¿Te parece? Y vamos a acordarnos de aquella época en las navidades más bonitas, Anita. Necesito que cierras los ojos y hay que imaginar que estamos de pequeños en esas navidades, en tu selva maravillosa. Con los regalos que habían en ese momento, en esa cena y con los abrazos que de momento pudieran haber. Y regresamos a ser niños, en ese momento regresamos a ser niños y en ese momento cuando somos niños lo más importante es un abrazo muy, muy particular. Un abrazo que el día de hoy me está esperando por ti en este momento. ¡Aquí está tu mamita hermosa! Volverte a ver el encuentro de Anita Kohler con su mami. No hay como el abrazo de mamá hasta ahí. La fe, la esperanza, la sonrisa nunca debe de perder. ¡Ay, mamita! Esta mujer chiquita, pero tiene espíritas del cielo. ¡Qué hermoso momento! Y no vengo sola. Tienes una sorpresa más. Adelante. ¿Tiene una sorpresa más, Anuelita? ¡A ver! ¡Hay una sorpresa más! ¡Ay, Anuelita! ¡Mi Luita! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida. Ya está. No, no, no. Vamos a sentarnos un ratito. Lo que quiero primero y antes es que se tomen de la mano porque lo que yo quiero es este mensaje bonito. Este mensaje bonito para Anita. Ella es la hija mayor de mi hermano Ricardo. Ella es Lua. Una de mis princesas. Y la más chiquitita. Y ella se parece mucho a mí cuando era pequeña. Hasta tiene mi cabello. Así toda la ansia. Señora, señora Manuela, ¿cómo está? Yo feliz y contenta. Gracias a Frecuencia Latina y en especial a Mujeres Armando, que todos los días vemos nosotros en Quito. Gracias por esta sorpresa de tres años que me estoy viendo con mi hijita. Hace tres años. Tres años desde que murió mi esposo. Y sabes que era muy, muy importante para ella recibir este abrazo. Lógico. Porque ella siempre necesita de ti. Claro, está delicadita, pero la esperanza, la fe y la sonrisa nunca debe perder. Así es. Jamás. Así es. Jamás. Porque esta mujer, con este tamañito, pero tiene un espíritu hasta el cielo. Su energía y su talento, además, la queremos tanto. Yo soy soporte para todas. Así es. Y ella sabe. Ella es madre de cuatro hijos, ¿verdad? Sí. Falleció uno. El mayor. El tres. Y a 23 años que no está con nosotros. Y lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y él me decía que estaba loca. Yo le decía, yo voy a estar en tal escenario, tal escenario. Estás loca. Y después, cuando nos pasaron los años y nos vimos, me dijo, realmente eres una, eres la mejor loca del mundo, me dijo. Puedo mandar saludos. Ahorita vamos a mandar saludos, Manuelita. Vamos a sentarnos por acá. Acá nos quedamos. Vamos a seguir conversando, pero nos vamos a separar unos minutitos y vamos a volver con más aquí en Volverte. A ver. Y en Mujeres, el mando. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos con más de este hermoso encuentro, mamá e hija. TOTUS, preciazos todos los días, todo el año. SIMILAC, Comfort Kit, barriguitas felices como nunca antes. Encuentra tu sachetón sedal a solo un sol treinta. En Blanca Flor, creemos que todos merecemos disfrutar el verdadero sabor de la Navidad. Allí no men, tan rápida, tan rica. Ellos vienen con todo el espíritu navideño y su entusiasmo y alegría los hará ganar grandes premios para su noche buena. Sepa todos los retos que tendrán que pasar. En instantes, los personajes más inimaginables estarán aquí demostrando sus habilidades y también sus excelentes disfraces. Así que eso en instantes, pero te cuento, comparte tus mejores momentos junto a Río Coctel. Puedes ubicarlos en redes como arroba río.coctelperú. Así que tu rico coctelito con Río Coctel. Muchísimas gracias, Thais. Así es, y yo estoy disfrutando acá como no han parado de hablar porque las dos son igualitas. Anita y Manuelita son igualitas. Y después de tres años se han reencontrado físicamente. Antes de que me mandes este mensaje bonito que Manuela quiere decirle unas palabras bonitas por los treinta y cuatro años. Anita, Anita, cuéntanos dónde vas a estar, por favor. Bueno, quiero agradecer a mi productora, a Jamsa Jussi. Gracias a él vamos a estar el treinta y uno y el primero celebrando que recibimos un año maravilloso, el 2022, en Pucallpa, en la inauguración del parque temático Nápoles. A partir de la una de la tarde. Es completamente abierto con todos los protocolos de bioseguridad y sobre todo un evento muy familiar. Así es. Porque es un año para reunir a la familia. Así es. Gracias, Pucallpa, y nos vemos. Y de eso se trata, de haber alegrado tu corazón, Anita. Sabemos que así ha sido. Corazón. Y también quiero agradecer a Mediláser por esa atención maravillosa. Gracias, Clínica Mediláser. Los amo y en especial al Dr. Cuno. Gracias a todas las enfermeras. Gracias. ¿Cómo estás entonces, Manuelita? Te hemos hecho feliz. ¿Qué le quieres decir, Anita? Yo feliz por sus treinta y cuatro años de trayectoria y que siga siendo muchos años más. Y yo sé, hijita, que te va a ir, pero bien, 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 por el espíritu que tienes de esta mamá. Feliz Navidad para todos y a mi barrio, hijitos, a todos. Ahí está. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Este mes hace un momento de reunión de madre e hija. Pero quería saber, Manuelita, a ver si nos vamos arriba bailando. ¿Sabe bailar el psiqui psiqui o no? ¿Cómo no sabemos bailar? A ver, vamos. A ver, ¿cómo se baila? Siqui psiqui, va. Eso, eso, eso. Delira, delira, delira. Bájame el psiqui psiqui. Ahí va bailando, Manuelita. ¡Qué lindo! Anita Cuales, su mami, Manuelita, se reencuentran. Volverte a ver, ¿ah? Ahí está. Entonces, Anita, te invito a que se queden todavía. Quédense porque tenemos un súper, quédense como jurado, por favor. Tenemos un súper concurso con Giovannita, el espíritu navideño. No saben los personajes más importantes.